¿Qué es la gasolina de los mexicanos? Y finalmente sostener que efectivamente en esto tenemos posiciones encontradas, el Partido Acción Nacional y el PRI. Ellos sostienen que hay que subir el IVA, el impuesto sobre la renta y mantener altos los precios de la gasolina para que el gobierno tenga más recursos. Nosotros sostenemos exactamente lo contrario, hacer una contrarreforma fiscal para bajar el IVA, el impuesto sobre la renta, bajar el precio de la gasolina y entonces sí lograr que se reactive la economía, se generen empleos y las familias mexicanas puedan vivir mejor. El día de hoy va a ser tratado este punto de acuerdo presentado por el Partido Acción Nacional y nosotros sostendremos con los datos en la mano que lo justo y lo correcto es que baje el precio de la gasolina. Lo que nosotros sostenemos se sintetiza así, si bajó el petróleo que baje la gasolina, eso es lo que nosotros sostenemos, es lo justo, es lo correcto y es lo mejor para el país. Está ocurriendo en todo el mundo, si en todo el mundo al bajar el petróleo, bajó la gasolina, en México debe ocurrir lo mismo. Usted se ha acodeado con Peña Nieto, con Videgaray, usted que los conoce de cerca, ¿cómo convencerlos de esta propuesta panista? Porque ya está muy escrito de que no entienden, que no entienden y parece que el PRI es de lento aprendizaje y no se da cuenta que la ciudadanía ya no los aguanta, ya está muy cansada, ya está muy fastidiada. Se ha visto las manifestaciones, cada rato hay conferencias de prensa con campesinos, organizaciones civiles, los mismos estudiantes del ITAM fueron a protestar al Senado hace un par de días y decir que Videgaray ni siquiera negaban a Videgaray ahí del ITAM. Entonces, usted que los conoce, ¿cómo los puede convencer para que lo logre? Lo que es absolutamente cierto es que la ciudadanía está cansada, eso explica por qué el PRI ha perdido casi 15 puntos tan sólo en los últimos cuatro meses en términos de preferencia electoral. Nuestro llamado es a que haya sensibilidad, que se reconozca la gravedad de la situación y que a partir de reconocer la gravedad de la situación se tomen las medidas pertinentes. ¿Pero Garay acaba de decir hace un momento que todo está correcto? Que todo marcha bien y que no va a haber cambios, lo acaba de decir en la Cámara de la Industria de la Construcción. Es clarísimo que hay dos visiones hoy opuestas. La visión del PRI gobierno que sostiene que hay que mantener altos los impuestos, que han dicho que no van a disminuir, que creen que debe mantenerse caro el precio de la gasolina y la visión del PAN donde sostenemos lo contrario, como se sostiene en muchos gobiernos en el mundo. Que lo que hay que hacer ante crisis económica es disminuir las cargas fiscales, bajar IVA, bajar impuestos sobre la renta y bajar el precio de la gasolina. Nosotros estamos convencidos de que es lo justo y es además lo correcto. Es un error garrafal insistir en mantener altos los impuestos y mantener alto el precio de la gasolina. Y si el PRI no escucha, si el PRI no accede a disminuir el IVA, el impuesto sobre la renta y el precio de la gasolina, lo que va a suceder y lo anticipo es que van a perder la mayoría aquí en la Cámara de Diputados. Y si no lo logramos resolver ahora, porque efectivamente ellos tienen más votos, se va a resolver una vez que ellos ya no tengan mayoría en la Cámara de Diputados. Es insostenible la situación económica del país. La economía está estancada, se van a generar 250 mil empleos menos de los que estaba previsto, se siguen anunciando recortes a la expectativa de crecimiento, el dólar está tocando ya los 16 pesos, lo correcto es ser sensibles, disminuir los impuestos, bajar el precio de la gasolina y permitir que la economía nacional tenga un respiro y se pueda reactivar.